No nos asumimos como feministas, las mujeres indígenas no nos asumimos como feministas. Caminamos con las compañeras feministas, pero también, ya lo mencionó Silvia, no sé si es normal, porque también es excluir desde el otro feminismo, utilizando, digamos, el lenguaje zapatista. Pero también quisiera comentar que hay diferencias entre las mujeres indígenas y las feministas. Tenemos diferencias. Y entre ellos quiero retomar, por ejemplo, que aquí el señor decía, una de las diferencias es la ciudad, por ejemplo, es a decidir sobre su cultura. Yo decido si aborto o no aborto, por ejemplo. Entonces, en las comunidades, esa parte de las comunidades, nosotros, habrá quien decida también y esté a favor del aborto, por ejemplo, y está en su derecho. Pero también habrá compañeras indígenas que reciben y que no están a favor del aborto. Eso es una gran diferencia, por ejemplo, entre las feministas y las mujeres indígenas. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, a lo mejor es también mantener estas comunidades no puras, como ya lo dijo la compañera Irma, tenemos influencias de Occidente. Y nada es puro, tanto ustedes que viven en las ciudades, también viven influencias o tienen influencias indígenas igual nosotros. Entonces, hablemos de una resistencia, de una resistencia desde la organización. También un poco retomando lo que decía el compañero de que están en reflujo las comunidades o las mujeres indígenas. Sí me gustaría comentar que, si bien es cierto que el parte de Aguas fue el movimiento zapatista porque alzaron la voz y porque se levantaron, eso no quiere decir que todas las comunidades en el país, por ejemplo, tendremos que hacer lo mismo. silenciosos, porque tampoco es el hecho de que, ah, es que estamos haciendo esto, ah, es que es un ejemplo. Nada más como poner un ejemplo, en Guerrero hay comunidades que ya son y empiezan a ser autogestivas, como en los caracoles, por ejemplo, en Chiapas. En Guerrero hay mujeres también que ya son parte de la policía comunitaria y están caminando, y están caminando en silencio. Eso no indica un reflujo, sino que nosotros nos organizamos, no queremos, pues, tampoco depender, ¿no?, del sistema. Sabemos que estamos inmersos y que, bueno, existe la migración o la inmigración, como ustedes le llaman, de personas indígenas y que también se forman aquí, en las ciudades, ¿no?, pero esas son necesidades que tienen y que nos obligan a salir de nuestros pueblos, ¿no? Entonces, no hay reflujo, al contrario, nosotros nos seguimos organizando de manera en común, desde nosotros y no desde un sujeto, no desde lo individual. Y en ese sentido hay una inmersión entre los hombres, nuestros compañeros, y entre nosotros. Entonces, no excluimos, al contrario, queremos y trabajamos en comunión. Tanto que, ya lo mencionamos hace un rato, en esta organización hay compañeros hombres, ¿no?, también. Y ya nada más para también un poco responder al compañero, que ojalá, porque él decía, ¿no?, ojalá y no sigan ciertos intereses. Porque, lamentablemente, también, ¿por qué no decirlo, no?, en las comunidades indígenas también se ejercen estas relaciones de poder, ¿no? También es cierto, eso es cierto, porque tampoco podemos hablar de una perfección en las comunidades indígenas. Porque pareciera también como que quisiéramos, porque tampoco es así, que nos vieran como las comunidades perfectas. No es cierto, no es cierto. No hay comunidad perfecta, como no hay un mundo aquí urbano perfecto. Partimos desde, precisamente, lo humano y desde nuestras naciones que tenemos ya inherentes, ¿no? Entonces, también hay relaciones de poder en las comunidades indígenas, pero sí creemos también que mucho tiene que ver esa influencia del sistema económico, socioeconómico y político, ¿no? Y cada vez se está tratando, precisamente, de desaparecer esa forma de organización. Y, bueno, aportesando al compañero, Segecid, por ejemplo, yo voy a hablar, pues me atrevería a hablar el nombre de Segecid. Nosotros somos una organización, pero ni siquiera somos una organización que se dedica a bajar fondos, ¿no?, por ejemplo. O sea, si llegamos a tener donativos para hacer trabajo comunitario de Morelos, pero no tenemos ningún puesto, no nos interesa tener ningún puesto en la estructura política, en una estructura institucional, porque entonces también caemos al juego de las instituciones y de lo político. Trabajamos con comunidades indígenas, con nuestras comunidades y en otras comunidades, y los apoyos y cómo trabajamos con dinero de los propios compañeros indígenas, que son los que nos apoyan para coordinarnos, por ejemplo, en la montaña de Arrera, ¿no? Y no estamos enviando proyectos para que nos manden a la montaña de Arrera, ¿no? Son trabajos así en colectivo y en pequeño. En ese sentido, compañero, sí estamos conscientes que hay intereses también dentro de las comunidades indígenas. Y que, bueno, esperamos que nosotros no lleguemos a la tentación, ¿no?, porque finalmente uno puede decir, yo nunca lo haría, pero quién sabe, ¿no? Yo creo que nosotros en este momento decimos no al sistema institucional, porque finalmente es el que nos ha estado manteniendo abajo y se ha encargado de hacernos invisibles, ¿no? En ese sentido tratamos como de resistir a esta parte institucional. Sabemos que la ONU es una institución también y vamos trabajando, ¿no?, con cuidado en ese sentido, ¿no? También no es que estemos, y con todo respeto, ¿no?, no es que si la ONU da línea, nosotros vamos a estar ahí en la línea que la ONU da. No, no es así. Cuando creemos que como comunidades podemos caminar, caminamos, y cuando no, nos damos la cuenta y decimos que no, incluso con esta misma organización, ¿no? Entonces, gracias.